Un pollo troceado, tagarninas, garbanzos, de verduras pondremos tomate, pimiento verde, zanahoria, el blanco de un puerro, ajos, cebolla, también un poco de comino y pimentón dulce, almendras fritas y una copita de manzanilla. Lo primero que vamos a hacer es, el pollo lo vamos a marcar, pero antes del pollo contaros los garbanzos, hay que meterlos en remojo, importantísimo, es la única legumbre que se pone en remojo en agua caliente o tibia, lo tenemos unas 12 horas, se hidrata y de esta forma va a tardar menos tiempo después en cocerse. También hay que tener en cuenta, recordarlo, única legumbre que se mete en agua caliente o tibia, no podemos echarlo a cocer en agua fría, dejamos que se vaya calentando, el pollo en lugar de salpimentarlo aquí, lo añadiremos en la cacerola, con el aceitito caliente y ya lo salpimentamos en la cacerola, ahí calentándose y nosotros que vamos picando cebolla, voy a poner el pollo además con los dientes de ajo, no le quito la piel, después lo voy a buscar entre el pollo para hacer una especie de majado. Bueno, empezamos a picar la verdura como nos la vamos a encontrar después, nosotros picamos más o menos un tamaño medio, echamos aquí con cuidadito, fuego máximo, lo extiendo y no lo remuevo, salpimentaré, añado los tres ajos y salpimento, vamos a ver, sal y pimienta, un ajito, dos ajitos y tres ajitos. Y ahora iremos añadiendo las verduras directamente ya en la misma cacerola, vamos a poner el puerro también, picamos el puerro y cuando tenemos el pollo así un poquito dorado, dorado, que vemos que empieza a cambiar de color, vamos a apartar los dientes de ajo y empiezo ya a añadir la verdura. Ponemos la cebolla, el puerro, bien de verduritas y puerro, mezclo y ya sigo con las verduras. Zanahoria pelada, troceamos para que tenga base la verdura, para que no se nos mueva, troceamos zanahoria y para adentro, ahí. Y seguimos removiendo, seguimos sofriendo el pollito con las verduras, más verdurita que le vamos a poner, pimiento verde. Quitamos todas las semillas que sobran, cortamos y todas las verduras más o menos iguales. Pues bueno, una vez que hemos puesto el pimiento verde, el siguiente ingrediente será el tomate, pero antes del tomate, una vez que lo tengamos picado, aprovechamos y vamos a freír el pimentón. Y vámonos con el tomate, quitamos los pedúnculos, tomate picado, me lo voy a preparar en un cuenco, echamos pimentón, como decía, cucharada sopera de pimentón. Pimentón, remuevo para freír el pimentón, pimentón dulce, importante. Y una vez que he removido, antes de que corramos el peligro que se nos queme el pimentón, añadimos el tomate. Eso ya está bien sofrito, vamos a cubrir con agua y cuando el agua empiece a estar no fría, es decir, un poquito tibia o templadita, ya si queremos podemos añadir los garbanzos. Echamos, ahí tenemos, vámonos con las tagarninas, las tagarninas las vamos a cortar, a trocear y como vienen limpias, ya habéis visto, pues entonces empezamos a cortar, más o menos tiras, lo ponemos aquí. Y ahora le daremos un buen enjuagado debajo del agua. En verdad que pierda el exceso y las echamos directamente. Y vamos a poner también los garbanzos, que para poner los garbanzos, ¿sabéis lo que hay que hacer? Comprobar la temperatura del agua. Al agua no le he puesto nada de sal, que la vamos a poner ahora mismo junto con los garbanzos. Añadimos garbanzos, echamos sal. Vamos a dejar que empiecen a hervir bien y retiraremos la espuma, el toque del majahillo. Tenemos los ajos reservados, ¿os recordáis? Al principio con el pollo los habíamos hecho, pues ajitos plan, entero. Vamos a poner además almendras fritas. Un poquito de comino. Ahí. Y después una copita de manzanilla. Manzanilla. A triturar. Vamos a ir quitando espuma y vamos a añadir ya el majahou que tengo ahí. A echar el majahou para adentro. Hacemos así para aprovechar. Otro poquito más. Y aprovechamos bien el majahou. Vamos a dejar que vayan cociendo tiempo, como os he dicho, hasta que el garbanzo esté tierno. Una hora no se la va a quitar nadie. Simplemente ir reduciendo los garbanzos tiernos, el pollo completamente entregado, desmigadito. ¿Qué se desmiga? ¿Cómo lo toquemos más de la cuenta? Las tagarninas cocidas. ¡Qué locura de cacerola! Y a emplatar se ha dicho. Ahí. Un perejilito. Un perejilito. Un perejilito. Un perejilito. Un perejilito. Un perejilito.